30 pero ahora 20 y tantos kilómetros para que lo voy a de Vícorp hasta hasta Nera no hay nada de particular ni voy a grabar y de Nera llora la carretera es muy bonita pero ya la tengo grabada y subida también a Youtube ¿Ves aquí al Lorito? no, no, ya es así pero bueno me ha dado los portaditos ahí está el pueblo ¿es ahí en Pillaré? ¿es ahí en el fondo? es el fondo del asfaltado a veces hay baches de hielo a lo mejor que salta el asfalto ¿ves ahí hielo? no, no, está aquí por la... de hielo llena yo lo sé por Isma que Isma Miloso le decía que... se te hacía murió de rasca Isma me decía ¿qué te parece el tío? en mi pueblo te mueres mucha piedrecita mucho mal rollito está bueno la carretera está guay un salto ya así ¿qué? y se... yo no te lo pudiera haber puesto más alto no, lo he puesto yo por eso está así de mal solamente tuve una vez un problema con un antoaje de... del cinturón que no me la pasaron tuve que volver y aquí no hay un huevo de piedra claro porque esto no está nada transitado nena aquí no viene nadie aquí no viene ni Dios como mucho algún... algún vehículo de mantenimiento del salto y ya está entonces pues todas estas piedrecitas pues caen pero vamos la carretera está bien claro sí ¿está para ir en la moto? no ¿no? en la piedra hombre, se va con cuidado a poco repalas el cinturón está bien y las piedras las fuerzas y las piedras las fuerzas ¿eh? ¿listo? si, si no te estampas con toda la ropa jajajajajaj jajajajaj jajajaj 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 Aparte de curvear esquivas las piedras Un avejorro de esos Un ave-conejo Como que no se viene el Ebro Niago Esta zona es una reserva de caza toda Tenergética de caza Si es que prácticamente desde Ayorico Frentes Hasta la zona esta de Navarres Todo lo que es el macizo este de Caroz No hay... Normalmente no de Caroz Rovira No De Caroz De Caroz, exacto, si Caroz Es de Caroz Baja de Caroz Pues nada No está nada, no vio nadie A lo mejor son, por si no a veces, 30 km en línea Pues nada Y perdron la Un producto millares Lo que vi en Youtube Fotos y un vídeo de la autopista de la muerte La carretera de la muerte Lo llaman en Bolivia Madre mía, que huevos hay que tener Para conducir ahí Autobuses y todo Con un cortado ahí de 2000 metros Hay que tener valor Un correo De estas imágenes impactantes Que tal Y el correo era de De la carretera de la muerte Este igual se lo come Eugenio No, se lo come seguro Se lo come seguro Y ahí está la central, ¿no es? De la carretera de la carretera Otro Ahí había agua ¿Agua? Ahí había un aumento de agua A ver si me da miedo pasa otra vez Iberdrola Iberdrola Y el parque Ahí ya se puede pasar Sí, sí se puede pasar Ah, por aquí, digo para abajo Para abajo también ¿No? Sí, no sé, está la puerta abierta Pero a lo mejor es un poco privado eso, ¿no? ¿Cómo venimos aquí? No Ah, sí, ahí Ahí nos hicimos fotos Vamos a dejarlo que esté aquí